Samsung ha aprovechado la celebración de la feria dedicada a la electrónica de consumo CES 2012 para presentar su estrategia en el mundo de los televisores. En sus novedades hemos podido ver que la compañía ha añadido control de movimiento, control de voz y reconocimiento facial a sus Smart TV o lo que es lo mismo, sus televisores inteligentes. El reconocimiento facial y el control de movimiento funcionan gracias a una cámara integrada en la parte superior de cada televisión. Además, también se ha añadido un nuevo hardware a esta línea incluyendo una pantalla de 75 pulgadas que cuenta con un procesador de doble núcleo. El procesador de doble núcleo crea una mejor y más rápida experiencia de televisión inteligente y nos permite hacer algo sorprendente, multitarea. Samsung también ha presentado un televisor con pantalla Super OLED. La tecnología Super OLED de Samsung se distingue porque no necesita incluir ningún filtro de color. Cada píxel OLED consiste en un píxel RGB que emite su propia luz. Los detalles son visibles incluso en escenas oscuras. Según Samsung, la compañía cuenta actualmente con un 60% de cuota de mercado en televisores 3D, aunque los responsables de la firma han confirmado que son conscientes de la lenta adopción que está habiendo en el mercado y de la importancia de seguir estableciendo alianzas con proveedores de contenidos para transmitir contenidos en 3D en sus televisores.